Si en un cuadrado aumento en 3, la longitud de cada lado, su área aumenta en 81. Calcula cuál es el lado del cuadrado. Entonces, yo tengo primero un cuadrado, todo chulo, cuyo lado mide x. ¿Cuál sería el área de este cuadrado? x al cuadrado. Y ahora, si aumento 3 en cada lado, esto sería x más 3 y esto x más 3, el área nueva sería x más 3 al cuadrado. ¿Qué quiere decir que el área aumenta en 81? Quiere decir que el área del grande, que es x más 3 todo al cuadrado, es igual al área del pequeño más 81. ¿Por qué se hacen problemas? Para que veáis distintas estrategias de resolución de los mismos. Se hacen modelos para que luego vosotros en casa, os pongáis a practicar, miráis los modelos que tenéis, y sigáis por ahí, y probéis distintas estrategias hasta llegar a vuestra forma de hacer los problemas y vuestra solución. x más 3 al cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Eso es igual a x cuadrado más 81. Ahora lo voy a traer todo hacia la izquierda, me queda x cuadrado más 9 más 6x menos x cuadrado menos 81 igual a 0. Fijaros que x cuadrado menos x cuadrado es 0. Y fijaros como yo no digo que se van. Realmente no se van, se simplifican. Queda 0. Y aquí queda 6x. El menos 81 y el 9 se irían al otro miembro como 81 menos 9. 6x igual a 72 y x es igual a 72 partido 6 que es 12. Si esto mide 12, a mí me gusta comprobarlo siempre, si esto mide 12, el área es 144. Si le sumo 3, 15, el área es 15 al cuadrado que es 225. Y si restáis este área menos esta, da 81. Es decir, que el área de este grande es 81 unidades mayor que esta. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Gracias.